Corte 44 Con un fuerte llamado a la lucha para fortalecer y legislar a favor de la industria cinematográfica, la actriz mexicana Blanca Guerra recibió de manos de Eugenio Caballero el maya huel de plata a la trayectoria, con lo cual iniciaron las actividades de la edición 34 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Que nuestra oferta se consuma de mejor manera, que logre la recuperación en taquilla para que no solo no se recorten los presupuestos, sino que se incrementen, que rescatemos las salas que se perdieron para exhibir nuestro cine, que se multipliquen las cinetecas en toda la República. Esos son los cambios que todavía espero ver. Y eso dependerá de nosotros, de la comunidad cultural de México, que ello se haga realidad. Defendamos nuestro cine. Hagámoslo más fuerte, diverso, mejor.